Acabamos de empezar el día de hoy el segundo trimestre del año y por supuesto terminar el primer trimestre el cual nos llevará al primer Open Day que celebraremos el próximo lunes 21 de noviembre. En este día los directores del grupo, los diferentes profesores estarán recibiendo las visitas de los padres de familia para poder dar cuenta de cómo les fue a sus niños, todas sus fortalezas y también los aspectos que debemos mejorar para continuar con éxito en este año. Por favor estén muy atentos a las citaciones que llegarán a través de PIDIAS sobre las diferentes actividades que tendremos este día y las citaciones puntuales que se darán para los padres de familia. Recuerden además que para este día los estudiantes de Elementary School y Little Cambridge salen a las 12 del día y los estudiantes de Primary Middle School y High School estarán saliendo a la una de la tarde. En las semanas pasadas estuve reportando de los muy buenos logros que han tenido nuestros estudiantes en diferentes campos como el deportivo, las matemáticas y al día de hoy pues tengo el gusto también de reportar el gran éxito que tuvieron nuestros estudiantes en la literatura y en el desarrollo verbal. En ese sentido nuestros estudiantes, dos de nuestros estudiantes fueron merecedoras a el homenaje que hizo Vanguardia Liberal con ocasión a un concurso de crónicas y ellas tuvieron unos puestos realmente muy muy positivos en este concurso organizado por este periódico en conjunto con otros periódicos locales alrededor del país. Ellas son Andrea López y Valentina Cáceres. Oigámosles su experiencia en este exitoso evento. Bueno, el tema de mi crónica fue sobre dos nuevas especies de abejas descubiertas en el Cesar, en la parte de los llanos orientales, que descubrió un investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues para esa crónica tuve que utilizar mucho la descripción y hacer como una pequeña investigación sobre el clima de esa región y sobre los bosques de galerías que fue donde encontraron las abejas. Y pues también sobre las especies de abejas y pues son llamadas las abejas de las orquídeas porque se especializan como en polinizar esa flor. Entonces tuve que hacer una investigación de cómo lo hacían a un poco más pequeño. La crónica fue sobre el desarrollo del funeral del último superviviente de Catania, Milvina Dino. Tenía que tener un desarrollo cronómico igual que la noticia y pues la buena descripción de la punta de perspectiva del personaje principal. De la misma manera que tuvimos a nuestras niñas ganando este certamen de crónicas de vanguardia liberal, también tuvimos tres estudiantes que obtuvieron unos excelentes resultados y quedaron ganadoras del concurso de cuento de la Universidad Manuela Beltrán. En la categoría niños, nuestro estudiante Nicolás Moreno y Luna Sofía Tarazona fueron los ganadores de este certamen. Y en la categoría jóvenes, Manuela Crispín también quedó en el primer lugar. A todos estos estudiantes que han participado y a sus familias, mil felicitaciones. Así como felicito a los coordinadores del área de la Facultad de Lengües, quienes han estado trabajando intensamente con los profesores en este sentido. Tenemos un grupo esta semana de 13 estudiantes y dos docentes en la ciudad de Cali, que están participando en el modelo de Naciones Unidas de esta ciudad. Ellos han venido preparándose muy bien en compañía del profesor Sergio Rincón. Sé que van a tener una actuación muy destacada, como lo han venido teniendo durante este año. Le deseamos toda la mejor suerte a todos estos estudiantes que están de viaje. Y por supuesto, quisiera agradecer a los padres de familia por todo el apoyo en este programa que ha servido para que nuestros estudiantes desarrollen sus destrezas comunicativas, así como tengan una imagen muy, muy clara de lo que es el mundo y de los problemas que se tienen y cómo resolverlos. Por último, quiero invitarlos a que participen en el Open House que vamos a tener el día sábado 19 de noviembre. En estos Open Houses que nosotros organizamos, tienen como fin mostrarle el colegio a aquellas familias que estén interesadas en vincularse a nuestra comunidad. Sé que hemos tenido muchísimo interés en este programa que hacemos. Generalmente estamos recibiendo de 50 a 100 familias que vienen a conocer nuestra institución y pues estaremos atendiéndolos en este espacio. Recuerden el programa CNC Friends, en el cual los referidos de todas las familias son muy bien atendidos por nuestro equipo de trabajo que va a estar en conjunto con la dirección del colegio, atendiendo a todos los padres de familia y a los estudiantes que vengan interesados en conocer nuestra institución. Recuerden, esto será el sábado en nuestras dos sedes, aquí en Cañaveral y también en Cabecera, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, están cordialmente invitados los que quieran venir. Quisiera, por último, despedirme de todos, deseándoles un muy feliz segundo trimestre. Sé que van a ser un esfuerzo y una dedicación perfectamente proporcional a todo lo que hacemos en el colegio, con mucho cariño, con todo el equipo de docentes que acompañamos a los niños día a día. Muchas gracias y feliz semana.